Muy buenos días, estamos a miércoles 7 de agosto siguiendo una lectura que pretende cubrir toda la Biblia a lo largo del presente año. Hoy nos tocaría leer en Oseas capítulo 7 al 10 y en Mateo 18. Vamos a meditar en Mateo capítulo 18, los versículos 10 al 14. Abramos nuestras Biblias y acompañemos la lectura que nos trae Eli esta mañana. Mateo capítulo 18, versículos 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Muchas gracias Eli. Vamos a titular este devocional la oveja número 100, pero tenemos que destacar que el Señor habla de esto en el contexto de la mención de los niños. Los niños confían por naturaleza, confían en los adultos y al hacerlo ellos crecen también en su capacidad de confiar en Dios. Por la influencia que los adultos tienen en los niños, los padres y los adultos darán cuenta a Dios de la forma en que afecten la capacidad de confiar de estos pequeños. Jesús advierte que cualquiera que aparte de la fe a algún niño recibirá un severo castigo. Ahora bien, como líderes, como profesores, incluso adultos, padres, abuelos dentro de las iglesias y familias que influenciamos, debemos ayudar a los creyentes jóvenes o nuevos a evitar cualquier cosa o cualquier persona que podría causarles daño en su fe y conducirlos al pecado. Nunca deberíamos tomar superficialmente la educación y protección espiritual de los niños en edad y de los niños en la fe. Nuestro interés en los niños debe ser paralelo al trato que les da Dios. Ciertos ángeles dicen el Señor tiene la tarea de velar por los niños y tienen acceso directo a Dios. Y estas palabras deben escucharse bien en las culturas donde no se le da importancia a los niños, donde se les maltrata o incluso donde se celebra libremente el aborto. Si sus ángeles tienen acceso directo y constante a Dios, lo menos que podemos hacer es permitir que los niños se acerquen a nosotros en lugar de mantenerlos alejados por causa de nuestras ocupaciones, nuestros intereses, nuestra falta de tiempo. En esta famosa parábola de las 100 ovejas, el Señor Jesucristo destaca la importancia de cada oveja en medio de un grupo mayor. El buen pastor dice ama a las ovejas, tanto de forma individual como de forma colectiva. Cada oveja tiene una importancia especial para el pastor. Así como un pastor se ocupa de una oveja perdida, al grado que va por las colinas a buscarla, Dios se ocupa de cada ser humano que ha creado. Dice Pedro, no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Estamos en contacto con niños que necesitan a Cristo en casa, en el colegio, en la iglesia, en el vecindario. Hay que guiarlos hacia Dios con nuestro ejemplo, nuestras palabras y nuestros actos de bondad. Un trabajo, un desafío que tenemos es conseguir que nuestros niños se entusiasmen con Jesús, porque el mundo, el diablo, la corriente de este mundo, les van a ofrecer muchas cosas atractivas. Quieren que se entusiasme con el materialismo, con miles de cosas que el mundo y el pecado les proponen. Nosotros queremos que se entusiasmen con Jesús. Ahora vamos a centrarnos en la imagen que el Señor usa de la oveja porque tiene una importancia trascendental a lo largo de las escrituras. La oveja es el animal que se menciona con mayor frecuencia en la Biblia. Junto al buey, el camello y el asno, la oveja es uno de los cuatro animales más útiles en Tierra Santa, en Oriente. En distintas ocasiones las escrituras se refieren a la importancia de la oveja para brindar alimento y vestido al ser humano. Y el Señor utiliza esta imagen en Deuteronomio 32, en Proverbios o en Ezequiel 34, cuando acusa a esos falsos pastores, vanos pastores, de alimentarse, de calentarse con el fruto de aquellos animales que proveían vestido y alimento y hacerlo de una forma egoísta y sin preocuparse del bienestar de las ovejas. La oveja parece asociada a características tales como la pureza, la mansedumbre y la sencillez. Por eso, el Señor escogió este pacífico animal para simbolizar a su propio pueblo. Y no podemos dejar de mencionar el Salmo 100, verso 3, donde dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O Isaías, capítulo 40, versículo 10 al 11, donde habla del pastor que viene con el cordero recién nacido, que lo trae en sus brazos, que lo lleva, lo protege, lo alimenta. En Mateo 9, 36, se nos dice que el Señor se compadece de multitudes afligidas y ¿con qué las compara? Con ovejas sin pastor. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús señala que el pastor llama a las ovejas por nombre y que las ovejas conocen la voz de su pastor. En Juan 10, del 1 al 8, se retrata a Jesús como el pastor de ovejas más perfecto, más generoso y más bondadoso. Ahora, en este pasaje se nos habla de la búsqueda de la oveja número 100, la centésima oveja. El punto más importante en esta parábola es esa búsqueda de la oveja descarriada por parte del pastor. Existen muchos pastores que, por pastorear un rebaño numeroso, tal vez piensan que una sola oveja no es tan importante. No obstante, Jesús destaca la importancia individual de cada oveja y lo hace en Ezequiel 34. El Señor promete, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. En Jeremías 23, 4, el Señor hace otra promesa y dice, y pondré sobre ellas, ellas pastores que las apacienten. Y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Es el apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 25, que dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es el escritor a los hebreos, en el capítulo 13, versículo 20, que afirma que Jesús, nuestro Señor, es el gran pastor de las ovejas. Así que la parábola de las 100 ovejas revela que nuestro Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, al conocimiento de la verdad. Y esto lo dejó plasmado Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Llamó la atención poderosamente a Juan, el apóstol, que describe al Señor como el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es nuestro pastor. Es el que quiere ser tu pastor. Y esa es la pregunta que tengo para ti esta mañana. ¿Puedes decir el Señor es mi pastor? El Salmo 23 lo afirma. El Señor Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Pero no todos lo pueden decir. Solo aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él las guarda, las alimenta, las llama y las llama por nombre. Y ellas, dice Juan, conocen su voz. ¿Has oído la voz del pastor? ¿Está tu corazón atento? ¿Puedes responder con gratitud, alabanza y adoración y decir, Señor, soy una de tus ovejas? Tal vez eres esa oveja descarriada, esa que se encuentra entre espinos, pendiendo en un precipicio, acosada por animales salvajes que la quieren devorar. Y tal vez te sientes en esa situación de tristeza, de angustia y de desesperación. Yo te invito hoy, acude al buen pastor. ¿Dónde estás? Ponte de rodillas y clama. Dile, Señor, sé mi buen pastor. Te quiero en mi vida, Señor. Me encuentro en esta situación de angustia, de dolor. Necesito tu perdón. Necesito encontrarte. Señor, quiero que me encuentres porque estoy descarriado, porque estoy perdido, porque estoy herido y necesito los cuidados del buen pastor. Si esa oración surge de tu corazón en este momento, el Señor responderá y traerá consuelo, sanará tus heridas y se presentará en tu vida como el buen pastor para dirigirte, para guiarte, para conducirte y para guardarte cada día. Amado Padre, gracias porque nos amas así. Gracias por ser el buen pastor. Señor, que seamos ovejas obedientes, que sepamos confiar en ti, descansar en ti, dejarnos guiar por ti. Oh, Señor, gracias por manifestarte de esta manera y venir a nuestro encuentro en cada una de nuestras vidas. Te alabamos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana, jueves. Manteneos bendecibles. Amén.